Pero Él nos da amor, misericordia, gracia, entonces nosotros en gratitud le adoramos al Señor, le agradecemos, le alabamos a Dios, así somos los creyentes Entonces cuando vos tenés una persona defectuosa a tu lado, que tiene problemas de carácter, que peca, que cae, que es débil, que sucumba a las tentaciones, que te ha ofendido Vos tenés hoy la oportunidad de darle aquello que tanto valoras que Dios te dio, vos tenés la oportunidad hoy de darle aquello que hizo que vos le adore a Dios y te rinda sus pies a Cristo ¿Qué? Misericordia, gracia y perdón, falló, sí, cierto, pero podés perdonarle y cuando lo haces te estás pareciendo más a tu Salvador, ahí el carácter de Cristo se está formando en tu vida Gracias por ver el video